Vale, pues esta charla en principio es improvisada porque no estaba preparada. Me han propuesto para hablar de Arrow. Antes se llamaba Category, son los likes que tengo más recientes del pasado octubre, pero da un poco de un overview de lo que hace la librería y los problemas que resuelve. ¿Alguien ha escuchado hablar de Arrow antes? ¿Sabe de qué va la historia? Vale, un par de personas. Bueno, Arrow es una librería para Kotlin, para el lenguaje de programación Kotlin, que es el que promueve JetBrains y Google para desarrollo en Android y también en Backend. Para los que alguien no conoce lo que es Kotlin, ¿sabéis o programáis alguno en Kotlin? Vale, no, ninguno, depende. Pues Kotlin, como os decía, es un lenguaje bastante parecido a Scala, es como una versión moderna de Java, tiene muchas facilidades sintásticas que te ayudan a hacer operaciones como mapear sobre listas, flatmap, etc., lo que son las operaciones funcionales principales que nos encontramos en librerías como la librería estándar de Scala, o la de Haskell, etc., pues también están disponibles en Kotlin. Entonces, te da ese poder extra si estás haciendo ahora mismo Java un lenguaje parecido, también sigue siendo tipado y es, si conocéis Scala, más o menos, bueno, no os cuento. Pues Scala te da, que lo vamos a ver esta tarde en la charla a las cinco y media, vamos a ver una arquitectura basada en programación funcional y en programación polimórfica abstracta. Suena bastante heavy, ¿no? Y en realidad lo es, es un poco heavy, pero es una técnica que te permite hacer cosas que no se ven frecuentemente en el mundo de la programación y quiero que sepáis sobre esa técnica porque os va a abrir puertas a hacer cosas bastante poderosas con lenguajes como este. Entonces, antes se movaba Category y ahora se llama Arrow y la razón es porque empezamos con Category, pero eventualmente fusionamos la librería Category con funcionales, que era la otra librería principal que había en Kotlin para programación funcional. ¿Por qué hicimos esto? Pues con el objetivo de no tener una comunidad dividida como ocurre en Scala, donde hay dos librerías principales de programación funcional y cuando pues haces extensiones o haces otras librerías derivadas, todo el mundo acaba con tipos incompatibles que al final hacen básicamente lo mismo. Entonces decidimos hacer ese sacrificio, cambiar el gato por una flecha, y fusionarnos con funcionales. Y ahora vamos a ver un poco cómo es la sintaxis y las cosas que hace. Esta charla originalmente fue dada por mí, Paco y Simon, que son tres de los maintainers que estamos en Arrow. Hay muchos más maintainers. Arrow es una librería que ahora mismo tiene unos 50-60 contribuidores y unos 10-15 maintainers que están encargados de diferentes áreas de la librería. Y empezó todo en un Slack aquí en España de la comunidad de Android que se llama OJT Handler o Fine Cinnamon, también conocido. Y este Slack reúne a todos los programadores de Android de la comunidad de España y también de Mobile, gente de iOS, etc. Empezó porque la gente estaba curioseando con programación funcional, querían ver cómo podían aplicar esto dado que Google ahora había anunciado que Kotlin era el lenguaje oficial para desarrollo en Android. Y empezamos con ejemplos muy básicos. Entonces empecé yo como de alguna forma enseñándoles esa parte porque tenía ya la experiencia que traía de escala y otros lenguajes. Y entonces empezamos codificando los tipos de datos más básicos como Options, etc. Cuando empezamos a codificarlos empezamos uno a uno para verlo interno, cómo funcionaban. La gente iba aprendiendo sobre la marcha y cuando nos dimos cuenta pues teníamos casi una librería estándar de tipos de datos codificados de forma funcional que eran usables y que no existían en Kotlin. Entonces empezamos a llevarlos más allá, más allá. Y ahora veremos una de las cosas locas que hemos hecho con Kotlin. Pero bueno, tiene tipos de datos para hacer todo tipo de operaciones que tú te podrías encontrar en el día a día de la programación. Por ejemplo, para hacer el tema de manejo de errores tenemos Option, Try, Validated, Either, IOR. Todos estos son tipos de datos que te ayudan a computar o a modelar ciertos aspectos de tu programa. Por ejemplo, si un valor puede estar ausente, normalmente lo modelamos en otros lenguajes con NULL. Pero eso tiene sus problemas añadidos como los NULL Pointers, etc. Pues en Arrow tenemos tipos de datos específicos que evitan que computar sobre, por ejemplo, valores nulos sea un problema. ¿Por qué? Porque Option, Try, etc. tienen métodos para interpelar entre ellos que son todos seguros a la hora del acceso. Y son todos funciones puras. Ahora veremos un par de ejemplos de eso. Tenemos también algunas colecciones que encasulamos en la librería estándar de Kotlin como List, Sequence, Map, Set y le damos también esos métodos funcionales. Lo que hacemos es que todos los tipos de datos que tú ves aquí tienen todos los mismos métodos. Todos tienen Fold, Map, Flat Map, los que son los métodos que se utilizan en la programación funcional. Entonces eso te permite aprender una sola API y poder aplicarla a diferentes contextos, utilizando siempre los mismos combinadores. Por ejemplo, en el caso de una opción, pues podemos crear opciones de esta forma, mapearla y eso funciona exactamente igual que en Scala. Kotlin tiene Nullable Types, que son los de el signo de interrogación para los que conocéis Kotlin. Nosotros en principio también utilizamos alguno de esos, pero principalmente damos tipos de datos que son totalmente seguros en cuanto al acceso. Try, por ejemplo, nos sirve para encapsular computaciones que pueden lanzar excepciones. Por ejemplo, si tenemos aquí dentro una interacción con la librería de terceros que potencialmente lanzaría una excepción, pues utilizamos Try para encapsular todas las llamadas a terceros. Y esto nos permite, igualmente que hemos visto antes que tenía Option Map, pues en Try también tenemos Try Map. O sea, la API siempre es la misma para todos los tipos. Tenemos Either, que representa la opción de que un resultado de una función pueda devolver una izquierda o una derecha, es decir, que el resultado de una función sea potencialmente un tipo u otro. Es decir, yo estoy yendo a un web service para traerme una cuenta de usuario, pero puede ser que la cuenta de usuario no esté ahí. La puedo modelar con Option. Pero a lo mejor hay otras razones por las que ha fallado. Por ejemplo, que la red se ha desconectado, que no tengo credenciales suficientes, que parte de los prerequisitos para cargar el usuario no es tan completo. Todo eso se puede modelar en arro con tipos de datos normales que no son excepciones y con Either devolver a la izquierda la posibilidad de que una de esas excepciones haya ocurrido y a la derecha el valor positivo. Entonces, nunca modelamos las computaciones lanzando excepciones. Las modelamos como funciones puras que devuelven siempre un resultado a quien las llama. Y quien las llama es responsable de lidiar con el caso positivo o el caso negativo. Ahí hacemos validaciones, tenemos tipos de datos para validaciones que son capaces de acumular errores o fallar rápido si hay un solo error y no quieres continuar con la validación. Todas esas estrategias y esos patrones están cubiertos por arro con tipos de datos y con type classes, que ahora veremos en un segundo lo que son. Pero cubren todas las preocupaciones que normalmente una aplicación suele tener. Inyección de dependencia, validación de errores, estado mutable, exterior, etc. Todo eso se modela de forma funcional, de forma que tu aplicación es enteramente pura y solo tienes un punto de ejecución en la esquina donde tú dices todos los efectos corren aquí. Eso te permite coger cada una de las funciones de tu aplicación declarada en cualquier servicio y testearla independientemente del total. También tenemos facilidades para abstraer sobre la aridad en Kotlin, que eso no es posible. Es decir, si tú tienes en Kotlin una lista y esa lista tiene string, tiene int y tiene personas, todas mezcladas, el type signature que tú tendrás va a ser una lista de any. ¿Por qué? Porque lista es un tipo que tiene un tipo fijo y no puede expresar, no es heterogéneo, no puede expresar que dentro hay un string, un int y una persona. Con arro nosotros tenemos combinadores que permiten preservar esa información de tipo y hacer operaciones seguras sobre, por ejemplo, tú vas a un web service y dices me traigo usuario, ahora aquí me traigo perfiles y ahora aquí me traigo direcciones. Son tres tipos diferentes. Si son tres llamadas en paralelo y quieres combinarlas, vas a tener que hacer un montón de looping y estado interno. Eso arro lo resuelve automáticamente, no tienes que hacer nada de eso, nada más que tienes que decirle. Aquí tienes n llamadas en paralelo y aquí tienes un calva para cuando todos los resultados estén en conjunto y yo te devuelvo este nuevo tipo. Aquí vemos un ejemplo de eso. Si os fijáis aquí, tenemos arriba un objeto que es un perfil, ¿vale? El perfil tiene un long, nombre string y un teléfono, ¿vale? Y luego tenemos que potencialmente tres llamadas nos han traído tres opciones diferentes. Que haya un ID, que haya un nombre y que haya un teléfono. Pero no tenemos la certeza de que estén ahí. Si nosotros utilizamos la instancia de aplicativo, que es un concepto de programación funcional utilizado para aplicar funciones en contextos que son abstractos, es decir, cuando tú no sabes si el tipo es option o list o futuro o lo que sea, da igual. Siempre la sintaxis es la misma. Bueno, le pasas esas tres opciones y A, B y C aquí es tu calva que ya te llamará cuando las todas completen. Y ya con eso tú creas tu nuevo objeto, lo que te dé la gana. Todo esto es lo que cuesta llamar a tres llamadas en paralelo y coger los resultados en arrow. Y es en general cuando aplicas técnicas de programación funcional de este tipo. Entonces, siempre veréis con la programación funcional que hay una sintaxis mucho más declarativa y corta, pero frecuentemente contiene información de cosas que aún desconocéis. Por ejemplo, en este caso, si no estáis familiarizados, no sabéis lo que es aplicativo. Entonces hay una serie de type classes como de 10 a 12, y cada una tiene unos tres métodos más o menos importantes. Una vez aprendes esa, puedes aprender a declarar cualquier programa en términos de eso, y ya nunca más tienes que aprender ninguna API para programar. Nada más que utilizas las type classes. Eso es lo que vamos a ver esta tarde en las charlas de las 5 y media, pero aplicada a escala, no a Kotlin. Aunque en Kotlin es posible también. Si habéis utilizado alguna vez Scala o Haskell o algún lenguaje que utilice lo que se llama el do notation o for comprehension, es decir, computar sobre expresiones que pueden ser de carácter monádico, y cuando digo monádico me refiero que son dependientes unas de otras, por ejemplo. Imaginemos que fuéramos a una base de datos y tuviéramos que coger la cuenta, porque la cuenta trae un trozo de información que nos hace falta para ir a otro servicio y traernos el perfil del usuario. Aquí lo que estamos declarando explícitamente es que ir al perfil del usuario en el segundo servicio es dependiente de la operación de la cuenta. Como son operaciones dependientes, esa abstracción, esa secuencia de operaciones dependientes se llama monad. Entonces, con Applicative, como hemos visto antes, declarábamos operaciones independientes, que son potencialmente paralelizables, mientras que con monad declaramos que son dependientes unas de otras. Pero en ningún momento tenemos que hablar de asincronía. Ni de si son en paralelo. Todo eso son detalles de implementación para la programación funcional. Son cosas que no nos preocupan realmente a la hora de declarar programas. A la hora de declarar programas, como en este caso estamos diciendo, tenemos estas tres valores opcionales y queremos que se ejecuten en un orden concreto. Entonces, primero ejecutamos uno y cuando decimos .bind, esto está implementado en Kotlin con corrutines. ¿Por qué? Porque la llamada flatmap es no bloqueante. Bind llama a flatmas por debajo y cuando la opción se completase en el futuro, Dios sabe cuándo, ese id será asignado. Y lo siguiente con la misma. Entonces, lo que estamos es deferiendo la computación y simplemente declarando cómo ocurren las cosas. Pero no estamos diciendo realmente de esta forma, sincrona o asíncrona. Y este monadbinding está disponible para todos los tipos de datos. Esta misma sintaxi la puedes utilizar para listas, para opciones, para try, para defer, para computaciones asíncronas, para lo que te dé la gana, donde puedas expresar esa relación de dependencia. Entonces, eso es el objetivo de lo que te da la programación funcional. Una sola API y una sola forma de declarar las cosas y una sola forma de implementar las cosas. Cuando programas a este nivel abstracto solamente de comportamiento, tu API está mucho más restringida. Lo cual quiere decir que las posibilidades de implementación de esa función, el dominio se reduce muchísimo. Al reducirse el dominio, se eliminan las posibilidades de bugs por uso de APIs que pueden petar potencialmente, porque utilizan efectos, etc. También tenemos comprensiones que son especiales. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con APIs que pueden lanzar errores, podemos utilizar, ahora se llama binding catch, pues estos live son antiguos, pero utilizaríamos binding catch y automáticamente si se lanza una excepción en ese proceso, eso coge la excepción y la mete dentro de tu contexto, dentro del contexto de error, que es otro efecto que se modela. Entonces tenemos muchas facilidades para que no tengas que pensar que las cosas van a reventar en el mundo exterior y te van a afectar a ti en tu aplicación. Y por otro lado, también tenemos comprensiones que son stack safe. Es decir, si tienes un programa que potencialmente es recursivo como este que se llama, si yo llamo a esto con 50.000, se va iterativamente llamándose 50.000 veces, si lo hacéis en un lenguaje como Java, pues tenéis un stack overflow porque el stack no es capaz de soportar una cadena tan grande de invocaciones sin resolverse. En el caso de stack safe, pues podemos hacer eso de forma segura porque lo que hacemos es que cada vez que hacemos una iteración, reificamos la computación en memoria, damos paso a la CPU y saltamos de nuevo. Y vamos saltando de nuevo de forma reactiva, reificando la computación en memoria y haciéndola que tú puedas hacerla iterativamente tantas veces como quieras. Y luego tenemos también cancelables. Si utilizas corrutinas que son asíncronas, pues en Kotlin tú puedes cancelarlas, pues Arro también lo soporta. Tenemos integraciones con terceras partes. Si utilizáis RX2 o cualquiera de los frameworks que se utilizan para hacer programación reactiva o corrutinas o completable features de Java, cualquiera de esos tipos de datos que te dan asincronía, tenemos integraciones ya hechas para que no tengas que aprender esos tipos de datos, simplemente usarlos como backend por debajo de tu programa si quieres, pero puedes declarar tu programa con Arro de la misma forma. Cuando declaras programas de esa forma, tienes la ventaja de que luego puedes cambiar el tipo de datos. Es decir, yo creo una librería, yo mi librería tengo siempre que elegir si la hago para usuarios de RX o usuarios de corrutinas o lo que sea, si mi librería es asíncrona. Con Arro no, con Arro tú creas la librería y luego probes un adaptador para Observable y otro para Defer y entonces cada grupo de usuarios utiliza su adaptador favorito, pero el código sigue siendo el mismo. Tenemos también el concepto de optics, que las optics son lenses y prisms y esto es un concepto que sirve para modificar tipos de datos inmutables. En Kotlins o en Scala, si creáis este tipo de datos así, que son data classes, son inmutables, tienen nada más que un constructor con una lista de propiedades, cada vez que tienes que cambiar una propiedad nesteada, tienes que hacer .copy o empezar a navegar el árbol manualmente hasta que llega al punto, le estás preguntando continuamente y ahí la cambias. Con lenses no tienes por qué hacer eso. Eso sería lo que normalmente tienes que hacer para cambiar un objeto que está nesteado a varios niveles, por ejemplo, un empleado tiene una compañía que tiene dirección, que tiene calle, que tiene un nombre. O llegas aquí abajo, empiezas a hacer copy, 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 copy y entonces ya has cambiado el nombre o has cambiado lo que tú querías. Pero esto es súper tedioso de programar con esto. Entonces, ¿qué te damos nosotros? Te damos lenses. Las lenses son funciones que son isomórficas, es decir, saben cómo hacer un getter y un setter sobre un foco dentro de una propiedad que puede estar arbitrariamente nesteada. Entonces, al ser funciones, se pueden componer. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes tener un cambio inmutable a una propiedad, puedes tener otro, pero si quieres hacer el cambio al mismo tiempo que el otro, pues simplemente compones uno con otro y aplicas la función. Esa composición nos permite crear workflows de cambios sobre tipos de datos y estructuras de árboles inmutables. Que son útiles, sobre todo cuando programas todo inmutable para que sea thread safe, etc. Entonces, aquí vemos que estas dos funciones saben cómo hacer get y set sobre el nivel nesteado. Pero esas funciones serían también tediosas de crearlas. Entonces, lo que hacemos es que podemos completamente eliminarlas si anotamos nuestros tipos de datos con la anotación lenses. El compilador de arrow genera todas esas funciones por ti y tú tienes todo lo que necesitas para modificar árboles que están nesteados arbitrariamente. lo mismo lo tenemos para tipos de datos que sean no como un data class o un data class podemos pensar del que es un producto, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las propiedades de un data class tienen que estar ahí. Es A, B, C y D. Es nombre, dirección y lo que sea. Pero cuando tenemos un coproducto, es decir, solo uno de los valores puede estar ahí, entonces utilizamos presence. en este caso tenemos un coproducto. Decimos que network result puede ser un success o un failure. Podemos decir que cuando llamamos a la red puede fallar o puede traer un resultado. Esto se llama en probación funcional un coproducto. Y modificar esta estructura también se puede hacer de forma inmutable y segura. Con presence hacemos lo mismo. Anotamos nuestra class clase en network result que sería el árbol del coproducto con presence y ya podemos hacer operaciones de este tipo. Modificar. Si fuese un network result que el resultado haga tal. Y no tenemos que estar preguntándole al sistema de tipo ¿eres de este tipo? ¿eres de este otro tipo? Sino simplemente asumir el camino feliz siempre y tener siempre el concepto tipado del error a la izquierda. Otra cosa que estamos haciendo en en categoría bueno, en Arrow en este momento era categoría y ha cambiado un poco pero en Arrow estamos haciendo el tema de soportamos Free Monads que es una estructura de datos que te permite reivindicar tu programa en memoria como una estructura de datos es decir tú puedes decir aquí tienes mi programa declarado y eso ahora mismo se guarda como si fuera una lista y aquí tienes mi intérprete y te permite evaluar tu programa entero n veces a diferentes intérpretes. Eso te permite desacoplar completamente la lógica de negocio de tus aplicaciones de cómo son las interacciones con terceras partes y cómo se declaran entonces cuando ves ese tipo de código nada más que estás viendo lógica de negocio que es o bien secuencial con mona o bien aplicativo independiente con aplicativo y de esa forma estás declarando todas las posibles bifurcaciones que tu programa puede entrar pero toda esa estructura nunca ha dicho esto va a correr sobre nada sino que simplemente la tienes con un valor la puedes serializar se la puedes pasar a otra máquina puedes hacer lo que quieras con ella y luego interpretarla cuando llegue el momento oportuno es un patrón que soportamos también que se llama free monad y también soportamos el patrón tagless que es el que vamos a ver esta tarde en la charla que es el mismo patrón pero en lugar de reificando la estructura en una estructura de datos el programa lo que hacemos es que cogemos el programa y lo hacemos completamente paramétrico con genérico de forma que en un punto de ejecución le decimos todo este programa que es paramétrico ahora va a correr sobre corrutines async o va a correr sobre escala features o lo que sea y aparte de todos estos tipos de datos pues tenemos type classes que son semigroup monoid functor applicative monas todas estas type classes que hemos hablado antes lo que definen son comportamientos abstractos no se preocupan de si es síncron o si es asincronada se dice esta type class define como las cosas del mundo se combinan y luego tú con una instancia particular dices como se aplica eso a int o a string por ejemplo combinar cuál sería si tengo un a y tengo un a como resultado necesito otro a aplicado a int si tengo un int y tengo otro int uno más uno pues hacemos combinación con suma si queremos combinar con el producto pues hacemos multiplicación en vez de suma ¿cómo se combinan los strings? concatenación ¿cómo se combinan las listas? pues sumando dos listas cogiendo todo el elemento y poniéndolas dentro entonces ese concepto abstracto que te dice que hay un comportamiento combinable es de lo que se preocupa ARR no se preocupa de cómo tipo de datos X implementa tal damos las implementaciones también pero tú te puedes crear las propias para tus tipos de datos igual que hablamos de combinar pues hablamos de computar secuencialmente como hemos dicho antes o independientemente o también hablamos de por ejemplo transformar los contenidos internos de un contexto por ejemplo si tenemos un valor de una lista con uno, dos y tres ¿qué ocurre cuando mapeamos los contenidos internos por la multiplicación por diez? pues cada uno de los elementos se multiplica por diez se crea una nueva lista como veis el contexto se preserva y esa historia siempre es la misma en todos los tipos de datos el contexto se preserva y computaciones ocurren dentro de su contexto y de eso es de lo que se preocupa ARR principalmente hay varias limitaciones en Kotlin para programación funcional que es para expresar este tipo de type classes tenemos que expresarlas como abstractas y el sistema para eso necesitamos un concepto que se llama Higher Kinded Types no sé si lo habéis estudiado aquí alguna vez en la universidad o algo pero básicamente si tú tienes un lenguaje con genéricos como Java que tienes lista de int int sería el genérico porque puede ser de string o de lo que sea ¿qué ocurre si tú quieres tratar a lista como un genérico como tal? es decir crear una clase que pueda expresar el siguiente problema voy a transformar los contenidos de un contenedor el cual no sé cuál es el sistema de tipos de Java como es monomórfico ya no puede expresar ese nivel de abstracción superior entonces hay una codificación que es posible que es la que utiliza Arrow que es para Higher Kinds y esa codificación básicamente te permite hacer cosas como esta podemos decir aquí una función que se llama que añade el som a cualquier tipo de dato es una función de extensión aquí quiere decir yo puedo invocar uno punto som y eso lo que me va a devolver va a ser un ¿dónde lo pone? una opción de int o puedo decir string punto som y me va a devolver una opción de string ¿cómo podemos expresar ese polimorfismo realmente? que no es posible en Java ni en Kotlin hasta que esta barra pues podemos declararlo que tenemos una instancia de applicative y applicative sabe cómo trabajar con contextos polimórficos pero tenemos que tener un tipo especial que se llama option hk o ahora mismo se llama for option que representa que podemos referirnos a option como si fuera un contenedor genérico entonces con este pequeño truco que realmente es boilerplate y no es nada interesante somos capaces de codificar higher kinds en Java y en Kotlin y eso significa que podemos hacer programación completamente polimórfica y abstracta que no está acoplada a los tipos de datos más ejemplos por ejemplo en el caso de manejo de errores cuando estamos manejando errores tenemos opciones lanzamos excepciones utilizamos try catch o tenemos tipos de datos como try, either, option, etc que son capaces de modelar ese error pero eso también hay un concepto abstracto que es el manejo de errores en general que no es específico en ningún tipo de datos entonces también con arrow podemos expresar eso tenemos una interfaz que es mona de error que polimórficamente tú puedes decir raise error levanta el error al contexto o dice handle error with cambia una función dentro del error para adaptarlo al resultado que vosotros queréis entonces ese tipo de expresión y de declaración no está por tipo de datos declarada una a una sino que se declara genéricamente para todo y aquí veis un ejemplo por ejemplo un type class funtor que te da habéis utilizado una vez list map para cambiar los contenidos de una lista o future map o lo que sea pues cambiar el contenido de una computación que va a completar asincronamente pues si te das cuenta map se repite en muchos tipos de datos lo bueno de eso es que se puede codificar de forma genérica en el caso de funtor pues aquí ves que utilizamos el marcador hk para decir algo una que está dentro de f es decir f podía ser una lista f podía ser un option f podía ser un defer da igual y con eso hay una función que sea capaz de cambiar ese a es decir si es una lista con un uno pues de int a string ¿cómo convierto de un int a string? pues de string por ejemplo o lo que sea y ahí puede expresar una función y devuelve una lista de la transformación de b es decir si tengo una lista de uno y hago mapeo y la cambio de string pues acabo con una lista de uno en formato string el tipo va cambiando pero eso se puede expresar de forma polimórfica y luego ahora te da facilidades para cuando tienes tipos de datos concretos y quieres utilizarlo dentro del contexto de esta formación polimórfica solamente tienes que anotarlos con deriving y automáticamente podemos derivar de la estructura de tu tipo de datos en este caso es option podemos derivar todos estos comportamientos genéricos eso quiere decir que ahora option se puede poner como target en un programa que esté expresado en términos de applicative monad foldable traverse que son los que definen los comportamientos de que es lo que tú puedes hacer en tu programa o si no te quieres si te quieres crear instancias manuales pues también puedes anotas con instance implementas tú manualmente la instancia como quieras hay un keep que propuse para cambios de lenguaje en Kotlin que introduce dos conceptos uno es type classes en tiempo de compilación es decir que el compilador sea capaz de resolver tu grafo de dependencia de type classes que hemos visto si eso es capaz de hacerlo el compilador de Kotlin si lo aprueban este año haya una prueba de conceptos que se está haciendo ahora mismo dentro de 47D la empresa en la que trabajo si lo aprueban tendremos type classes en Kotlin en tiempo de compilación y podemos eliminar toda la sintaxis que os he enseñado de kind de HK y toda la paranoia que hace falta para hacerlo y ya será como será en escala que si queréis ver una versión más amena de esto pues esta tarde en las 5 y media voy a hablar de esa parte en escala y el keep este es para un cambio de lenguaje y aparte de introducir type classes introduciría también higher kinds entonces todo ese de kind F también con el concepto de clase iría unido y eliminaríamos todo el boilerplate que estamos haciendo ahora mismo en Arrow para poder hacer este tipo de programación esta programación es especialmente importante para librería si estáis haciendo librería de cosas evidentemente te da la opción de crear librerías que no dependen de un runtime y eso quiere decir que tu librería ahora es más portable a cualquier tipo de ecosistema que donde queráis introducirla pero también se utiliza de forma común en la industria esto no es una paranoia mía esto se utiliza nosotros tenemos clientes en Estados Unidos ahora mismo que son del tema de finanzas etcétera en el tema de finanzas hay sectores bancarios la programación funcional abstracta es muy muy frecuente y es sobre todo impuesta por el tema del manejo de errores la seguridad que te da que las funciones sean puras y la posibilidad de no crear bugs utilizando APIs directamente sino pasando siempre a través de las interfaces de comportamiento algo así como que esto tendríamos algo parecido con la nueva sintaxis ya podríamos declarar f como un contenedor que tiene un agujero entonces ya un poquito más claro tenemos que hacer el truco de kind no sé qué y ya en vez de hacer kind de f de a pues podemos decir simplemente f de a y al hacer esta extensión automáticamente disponible quiere decir que cuando alguien call llame una función que depende de ese functor given the functor of def pues automáticamente si está importada como los implícitos funcionan en escala tu compilador la encuentra en el scope resuelve la llamada y compila que te falta la instancia o que no está bien implementada pues el compilador te puede decir en tiempo de compilación que tu programa no es correcto porque al final de esto se trata que Arrow trae programación funcional tipada hardcore a Kotlin para verificar que los programas que escribimos son correctos que es de lo que se preocupa la programación funcional y si no llega a Kotlin pues seguramente haremos un fork y mantendremos estas funcionalidades y que sea lo que Dios quiera si os interesa este estilo de programación y sois lenguaje agnóstico de momento o queréis ver otros lenguajes tenéis Scala que tiene Catch, Scala Set y Freestyle Freestyle también es de 47 degris y son una son librerías para programación funcional en Scala que implementan diferentes tipos de patrones type classes monocode para el tema de lenses que se lo quiera utilizar en Scala también está disponible y tenemos unas cuantas otras por aquí funcionó y ya no existe no funciona con ellas y Paguro es un tema de colecciones inmutables para Kotlin y como os contaba pues esto es un gran equipo Arrow tiene mucha gente está abierto a contribuidores si os animáis a probar y queréis echar un cable o hay algo que os interese en particular tenemos mucha gente dispuesta a ayudar y tenemos vamos estamos en Github ya no es Category ahora es Arrow y luego también estamos en el Slack de Kotlin que es donde está toda la comunidad de Kotlin si pensáis hacer Kotlin os recomiendo que lo primero que hagáis entréis en el Slack este porque aquí es donde se cuece todo lo que ha calado y luego tenemos también un Gitter donde ayudamos a la gente que no está dentro de ese Slack y que cae a lo mejor viene de Has que lo escala y pasa de los Slack y se mete el trío en Gitter tenemos ahí dos caminos pero nada que estamos abiertos a contribuciones y es una comunidad bastante divertida hacemos relíes bastante frecuentes escuchamos al usuario y estamos todavía en una 07 que va a salir dentro de poco y la 07 básicamente quiere decir que tenemos la posibilidad de evolucionar en la librería a un punto que todavía es inestable pero que nos permite hacer lo mejor que se puede hacer para la programación funcional en Kotlin y somos la única librería de momento haciendo esto de forma seria en Kotlin y poco más ya está si tenéis preguntas o lo que sea ha sido un poco paranoia porque no tenía esto preparado para nada lo que pasa es que claro que si alguien que ya sabe sobre la ropa aquí estoy yo ¿alguna pregunta? no porque en el caso de Kotlin es especial es decir en escala la razón por la que los tiempos de compilación incrementan normalmente es por la resolución transitiva de implícito entonces un implícito depende de otro que puede depender de otro entonces eso es un árbol que puede explosionar y el compilador tiene que buscar todas las posibles combinaciones y en un momento dado deja de buscarla y entonces ya falla y te dice a las tres horas que has fallado con una ambigüedad entonces no es muy útil en el sentido pero Kotlin es especial porque la razón por la que eso ocurre en escala es porque los implícitos se utilizan de forma bastante heavy con tipos path dependent types son tipos dependientes del scope es decir si tú tienes una clase y dentro tienes otra clase y dentro tienes otra clase y dentro tienes un tipo y ese tipo es el que se expone genéricamente ¿qué ocurre? que cuando la resolución implícita ocurre esos tipos tienen que de alguna forma hacerse concretos para que sean considerados como resolución para lo implícita entonces el compilador de escala ahí tarda un huevo ¿qué pasa? que en Kotlin no es así porque no hay path dependent types y en Kotlin la resolución de implícita está restringida a type classes dentro del mismo archivo es decir tú puedes declarar siempre evidencias transitivas a decir yo dependo de yo que sé configuración y puedes seguir dependiendo de configuración y en un punto dado de ejecución tienes que traer configuración en el scope directo del paquete entonces el compilador de Kotlin puede ir al scope del paquete una llamada de uno a uno o sea en tiempo constante y resolver el implícito mientras que en escala no puede hacer eso porque en escala los implícitos son scope local primero sub scope local de la clase paquete companion object package object entonces hay una serie de bifurcaciones de resolución que es lo que hace que sea lenta y en Kotlin eso no va a ocurrir porque no nos van a dejar por mí lo ponían ¿otra pregunta? pues gracias por venir aplausos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos